El mejor periódico del mundo está al alcance de tus manos. Suscríbete ya mismo a elnuevodiario.com.ni para acceder a los reportajes y videos exclusivos de The New York Times. Cardenal, el día de ayer empezó a circular un video donde una ciudadana llegó a increpar a una monja a la catedral por permitir el ingreso de ciudadanos a manifestarse. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mire, nosotros siempre somos respetuosos. Sabemos que nuestro templo es un templo de oración. Debe siempre respetarse, como hemos dicho. A veces pueden haber algunos abusos y ahí está el problema que la población también está reclamando. Yo creo que debemos de mantener siempre el respeto hacia la otra persona y el respeto al culto y a la participación de la gente. Creo que la catedral, como todos los otros templos, son lugares para el servicio de todos y no tenemos colores políticos ni ningún color, ni tamaño, ni cosas así. No está abierto a todas las personas. Entonces, a veces hay situaciones, por ejemplo, estos jóvenes que han llegado a veces a protestar en el portón, han quebrado los vidrios de varios carros y no han echado la culpa a nosotros. Yo creo que en esto, pues, las personas que están dirigiendo esto deben de llamar la atención para que no perjudiquen a las otras personas. ¿Usted qué piensa de las facultades que se le han quitado al presidente de la Asamblea Nacional? Es lastimoso porque creo que una persona que tiene un cargo, tiene determinadas atribuciones, y que se le esté quitando estas atribuciones, pues, es lamentable. Pero creo que hay situaciones muy especiales en las cuales, pues, quizás él no puede ejercer, pero es lastimoso porque una persona que se elige tiene determinadas atribuciones y tendría que cumplir las cabalidades. ¿Considera usted que debe ser sustituido, como fue con Roberto Ríos? Bueno, eso depende del presidente, eso está en las manos del presidente. ¿Esta semana Alemania se comprometió con la OEA a apoyar reformas electorales a Nicaragua? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que no solamente Alemania, creo que hay muchos países que han dicho que están siempre dispuestos a apoyar a la OEA, como de una forma de apoyar a Nicaragua en este proceso que está viviendo para buscar la estabilidad social y política del país. Carnal, bueno, ya vamos casi a una recta final de este año. ¿Cómo ve usted la situación del país, sobre todo lo de la crisis? Mire, es bien difícil que la democracia es una cosa de un día para otro. Es un trabajo largo, tedioso, en el cual se necesita el involucramiento de todas las personas. Creo que de una u otra forma todos los que somos nicaragüenses tenemos que, lo que yo siempre he dicho, poner nuestro granito de trigo. Yo creo que en eso están todos los políticos, está la sociedad civil, están los productores, están todos. Y están ustedes también y nosotros en la iglesia. Creo que en eso todos, según nuestra capacidad, según nuestro propio estado de vida, tenemos que aportar lo mejor por Nicaragua, porque Nicaragua es de todos y todos tenemos que colaborar. Yo siento y recuerdo que cuando era niño y el bus en que viajamos a Masaya se pegaba, todo el mundo se bajaba a empujarme. Entonces yo creo que en Nicaragua es como un barco, es como un autobús que está pegado y en esto todos tenemos que echar nuestro esfuerzo, poniendo nuestras piedritas, poniendo nuestra fuerza para que esto sea, que salgamos adelante. Hay algunos que no quieren empujar el bus, sí. Hay algunos que no quieren empujar, se quieren quedar viendo y eso es bien negativo, ojalá, porque todos tratemos de empujar y poner nuestro granito de arena indistintamente, porque creo que, por ejemplo, yo miraba y cuando estaba en Matagalpa decía que el béisbol, el deporte, es un lenguaje silencioso de la paz. ¿Y por qué decía yo eso? Porque en la banca del estadio ahí nadie mira su partido político, ¿eh? En su tamaño, sino que todos están pendientes del partido. Así que qué interesante sería que aquí no nos comencemos a descartar a nosotros. Yo no hablo con esto, yo no hablo con los otros. Yo creo que eso, de una u otra forma, atrasa todo el proceso. Aquí tendremos que unirnos todos, ¿ves? Y no descartar a nadie como el Santo Padre en nuestro gran peligro en un proceso que uno nos sintamos los mejores y al otro los despreciemos. Yo creo que en este Nicaragua no podemos despreciar a nadie, sino que tratar de unirnos, ¿ves? Y tratar, como tú bien dices, ¿ves? Todo, tratar de empujar el pujo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!